GACETO GAYALINA TELEVISIÓN, EL CANAL DE LA AMAZONÍA PERUANA Saludos amigos, bienvenidos a nuestro canal Gaceta Ucayalina Televisión A esta hora presenta TV Amazonía Noticias Reciban el saludo cordial de nuestro gerente general José Montalvo y de este servidor Wilder Makawachi Bienvenidos señoras y señores Bueno, todo el Perú está a la espera de esta situación deportiva que todos estamos viviendo con muchas ansias Hay esperanzas de clasificarnos a Rusia, ojalá que así sea Y bueno, todos vamos a hacer, vamos a tener esa alegría de ver a nuestra selección Que salga airoso frente a los neozelandeses Muy bien, amigos, empezamos el programa de hoy Anunciándoles que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Aportará 32 mil soles para uniformes y equipos de bomberos pucalpinos Aquí está la nota Tras dar por iniciado el Bomberotón Organizado por el Patronato de Apoyo a los Bomberos Voluntarios de Ucayali El alcalde de la provincia de Coronel Portillo Antonio Marino confirmó que la entidad municipal Aportará 32 mil soles para la compra de uniformes y equipos para los bomberos de Pucalpa Como municipalidad, como entidad, como miembros de esta ciudad Con un aporte en los uniformes para los bomberos Con un aporte en el equipamiento que tiene cada persona que va a combatir el fuego Y está presente en cada momento tan difícil para las ocasiones de incendio que se nos presenta Por lo tanto, la municipalidad de Coronel Portillo está haciendo un aporte en uniformes y equipamiento De 32 mil soles para este bomberotón Como ciudadano, como pucalpino, hago una donación personal también De 3 mil nuevos soles para que compramos esta meta Por su parte, el gerente municipal de la comuna portillana, Nelton Arce Córdoba Tras donar mil soles en condición de ciudadano pucalpino Expresó que el apoyo debe ser permanente Porque la labor que realizan es sacrificada y desinteresada Mientras que el jefe de recursos humanos de la comuna portillana, Amador Ruiz Que también acompañó al alcalde A nombre de los funcionarios, se hizo un presente de 2 mil 600 soles Es Gaceta Ucayalina Televisión, señoras y señores Atención a todos los amantes del deporte rey Bueno, y todos los deportes TupasionDeportiva.com de Gaceta Ucayalina Televisión Está ofreciéndoles a ustedes lo último en la información deportiva Atentos Nos vamos Desde Vietnam PPK Habla sobre la APEC 2017 Interesante informe Aquí está la nota Gaceta Ucayalina Televisión El canal de la Amazonía peruana Saludos amigos Bienvenidos a nuestro canal Gaceta Ucayalina Televisión A esta hora presenta TV Amazonía Noticias Reciban el saludo cordial de nuestro gerente general José Montalvo Y de este servidor Wilder Makawachi Bienvenidos señoras y señores Bueno, todo el Perú está a la espera de esta situación deportiva Que todos estamos viviendo con muchas ansias Hay esperanzas de clasificarnos a Rusia Ojalá que así sea Y bueno, todos vamos a hacer Vamos a tener esa alegría De ver a nuestra selección Que salga airoso frente a los neozelandeses Muy bien, amigos Empezamos el programa de hoy Anunciándoles que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Aportará 32 mil soles para uniformes y equipos de bomberos pucaltinos Aquí está la nota Tras dar por iniciado el bomberotón Organizado por el Patronato de Apoyo a los Bomberos Voluntarios de Ucayali El alcalde de la provincia de Coronel Portillo Antonio Marino confirmó que la entidad municipal Aportará 32 mil soles para la compra de uniformes y equipos para los bomberos de Pucalpa Como municipalidad, como entidad, como miembros de esta ciudad Con un aporte en los uniformes para los bomberos Con un aporte en el equipamiento que tiene cada persona que va a combatir el fuego Y está presente en cada momento tan difícil para las ocasiones de incendio que se nos presenta Por lo tanto, la Municipalidad de Coronel Portillo está haciendo un aporte en uniformes y equipamiento De 32 mil soles para este bomberotón Como ciudadano Gaceto Gallalina Televisión El canal de la Amazonía Peruana Saludos amigos, bienvenidos a nuestro canal Gaceta Ucayalina Televisión A esta hora presenta TV Amazonía Noticias Reciban el saludo cordial de nuestro gerente general José Montalvo Y de este servidor Wilder Makawachi Bienvenidos señoras y señores Bueno, todo el Perú está a la espera de esta situación deportiva Que todos estamos viviendo con muchas ansias Hay esperanzas de clasificarnos a Rusia Ojalá que así sea Y bueno, todos vamos a tener esa alegría De ver a nuestra selección Que salga airoso frente a los neozelandeses Muy bien, amigos Empezamos el programa de hoy Anunciándoles que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Aportará 32 mil soles para uniformes y equipos de bomberos pucaltinos Aquí está la nota Tras dar por iniciado el Bomberotón Organizado por el Patronato de Apoyo a los Bomberos Voluntarios de Ucayali El alcalde de la provincia de Coronel Portillo Antonio Marino Confirmó que la entidad municipal Aportará 32 mil soles Para la compra de uniformes y equipos para los bomberos de Pucalpa Como municipalidad, como entidad, como miembros de esta ciudad Con un aporte en los uniformes para los bomberos Con un aporte en el equipamiento que tiene cada persona que va a combatir el fuego Y está presente en cada momento tan difícil para las ocasiones de incendio que se nos presenta Por lo tanto la Municipalidad de Coronel Portillo está haciendo un aporte en uniformes y en equipamiento De 32 mil soles para este bomberotón Como ciudadano, como cucalpino A una donación personal también De 3 mil nuevos soles para que compramos esta meta Por su parte Hola, soy Misiel Itay, soy cantante y te ofrezco los servicios musicales Tenemos cumbia, salsa, merengue, pop, rock para hacer de tu noche inolvidable Quiero hacer llegar un saludo cordial a TV Amazonía Noticias de Gaceta Ucayalina Soy Jorge Luis González Quispe, director del Instituto Educativa Privada San Carlos de la Merced Chanchamayo Desde este lindo valle de Chanchamayo queremos hacer llegar un saludo afectuoso A TV Amazonía Noticias de Gaceta Ucayalina Y seguimos creciendo, celebrando 10 años junto a ti Quiero dar un saludo cordial a la Gaceta Ucayalina por sus 10 años y por su gran trayectoria de trabajo Un saludo muy especial a la Gaceta Ucayalina Felicitaciones por estos 10 años informando a la población Cómo no saludarlo a la Gaceta Ucayalina por ese compromiso denodado De llevar el desarrollo de la región de Ucayal informando las cosas veras Un saludo muy cordial a la Gaceta Ucayalina Deseándole muchos éxitos más de trabajo, de labor y al servicio de la comunidad o de la región Ucayalina Un saludo especial a la Gaceta Ucayalina, los felicito y les deseo que continúen los éxitos Gracias por tu preferencia Somos Gaceto Ucayalina, más noticias Gaceto Ucayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana Amigos, continuamos con TV Amazonía Noticias Lo último, atención, Suecia le sacó del camino a Italia Imagínense, en el repechaje Le ganó a Italia, está fuera del mundial Algo increíble, cosas increíbles están pasando en el deporte Rey, está entonces, ya tienen que vivir el mundial desde su casa los italianos Todo esto en tu pasión deportiva Claro que sí, la información completa del grupo Gaceta Ucayalina Muy bien amigos, continuamos con el programa Enripiado en la avenida Nuevo Pucalpa Ya está en su etapa final Veamos El mejoramiento de 4 kilómetros de vías de la avenida Nuevo Pucalpa Del kilómetro 13 de la carretera Federico Basare Que ejecuta la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Entra en su etapa final El área de mantenimiento vial de la comuna portillana Culminó la colocación de 4 alcantarillas de concreto armado En los puntos críticos de esta vía principal Que anteriormente inundaba viviendas cercanas Ahora estas zonas se encuentran transitables Sí, tenemos 4 alcantarillas Dos de 48, una de 36 y una de 20 de espesor cada alcantarilla Anteriormente se llenaba de agua Y nos teníamos que descalificar en buena profundidad Rellenar con formales Y darle pues la transitabilidad Lo que los vecinos es lo que más nos piden La comuna portillana hasta el momento Utilizó 100 bolquetadas de tierra Para el nivelado de la avenida Que conecta a diferentes asentamientos humanos El gerente de servicios público y gestión ambiental Roger Salcedo Benítez Exhortó a la población a cuidar las cunetas Y no ensuciarlas con desperdicios sólidos Para evitar inundaciones en temporadas de lluvias Son 4 kilómetros en este asentamiento humano Toda la entrada del kilómetro 13 Y como ves con gran naturalidad Se viene rellenando Llevamos casi 100 bolquetadas de grera Colocando, habilitando alcantarillas Habilitando pasajes Que anteriormente se halagaron Y queremos darle la transitabilidad al agua Es por ello que seguimos todavía hasta el momento acá Una obra, un trabajo, tenga durabilidad En cuanto a rimpiados Llamémoslo de esa manera Tiene que tener buena Estar bien sus cunetas Y los vecinos no nos ayudan No va a durar ese trabajo quizá En las próximas horas Se estará realizando el enripiado de esta avenida Obra que beneficiará a más de 3 mil familias Que a diario transitan por el lugar Continuamos con TV Amazonía Noticias Un saludo a mis amigos De Gaceta Cultural Ellos han venido de Lima Están en el distrito de San Borja Y mañana vamos a presentarles la entrevista realizada A Jorge del Pozo Quienes llegaron a Pucalpa Para ofrecer una alternativa En lo que significa la preparación del personal En las municipalidades En los gobiernos regionales Y es necesario La capacitación es importante Y nunca dejamos de aprender Muy bien A Gaceta Cultural Que se une a Gaceta Ucayalina Pronto nos dicen Porque tienen materiales De primera Para compartir con todos nosotros Amigos Desde Cusco La titular De la presidencia del Consejo de Ministros del Perú Mercedes Araoz Rechazó la decisión Del Congreso De aprobar la nivelación de sueldos De los pensionistas De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional del Perú La nota Es un problema muy serio Porque es Digamos Primero Inconstitucional Y segundo Porque están tomando Iniciativa de gasto No corresponde Y segundo Genera un problema Inconstitucionalidad Por el tema pensional Entonces creo que hay que ser cuidadosos En este tipo de decisiones Nosotros vamos a tomar acciones Al respecto Bueno Continuamos con TV Amazonía Noticias Desde Pucalpa Región Ucayali Perú Para todo el mundo Señoras y señores Ahora nos vamos al distrito De Yarinacocha El distrito turístico Que nos informa lo siguiente Municipalidad De Yarinacocha Dispone No uso De áreas verdes De parques De asentamientos humanos Para instalaciones De juegos mecánicos Aquí está la nota En los próximos días La municipalidad De Yarinacocha Reubicará Los juegos mecánicos Que a la fecha Se ubican en las áreas verdes Del parque La Lupuna Toda vez que por disposición Municipal No está permitido El uso De estas zonas Ha enfatizado Germán Montoya Calvo Subgerente De comercialización Indicó a su vez Que habiendo consensuado Con la ciudadana Lizy Pérez Guamán Quien contaba Con autorización De uso De la zona Desde el 5 de noviembre Al 5 de enero Del 2018 Expedida el pasado 16 de mayo Del presente Luego de haber realizado El pago correspondiente Ha entendido Que no se puede Desconocer El principio De autoridad Dispuesto Por este órgano De gobierno local Aceptando la reubicación De sus juegos mecánicos Al interior Del campo ferial De Yarinacocha En otro momento Montoya Calvo A su vez Precisa A la opinión Pública Que no es cierto Que esté realizando Abuso de autoridad Funcional En contra de la empresaria Lourdes Huanay Quien anteriormente Ocupaba las áreas Verdes del parque La Lopuna Desde julio A octubre pasado Sin realizar Pago alguno A la comuna Yarinense Que habiendo sido Notificada Procedió a retirarse Presentando a la vez Una solicitud De autorización Para volver A posesionarse Del área Siendo denegada Esta petición De esta manera El funcionario Municipal Pone paños fríos A las controversias Desetadas En torno A la disposición Municipal Para no usar Las áreas verdes De los parques De los asentamientos Humanos Dentro de la oferta De un ornato Limpio Ordenado Para el ciudadano Porque dura Es la ley Pero es la ley Y se tiene Y se tiene que Respetar Voy a aclarar El tema La señora Del mundo feliz Me ha Escrito algunas cosas Indicándome Que soy Un corrupto Por haber otorgado Permiso A otra empresa Para que se instale En el parque La Lopuna ¿Es cierto esto o no? Totalmente falso Totalmente falso El permiso Que tiene la señora Que están ahorita Posicionados ahí Que yo le indiqué A la señora Del mundo feliz Que iban a ser Reubicados En la feria de Llarina En el campo ferial Se lo aclaré Y lo tengo por escrito Porque la señora Tuvió la mala suerte De escribirme Algunas cosas En textos Y yo le he indicado A ella Que así Teniendo el permiso Expedido por la municipalidad En mayo de 2017 Para ser exacto El día 16 de mayo Nosotros hemos conversado Con estas personas El día de hoy Por la tarde Vamos a ir a tomar medidas En el campo ferial Para que trasladen sus juegos Ha incurrido En un tema Bastante molesto Porque sabe Como estamos trabajando Nosotros Y me ha tildado De corrupto Me parece Totalmente fuera de lugar Le voy a hacer Para la señora Lourdes De los juegos De mundo feliz Le voy a recordar Que ella Ha estado desde julio Hasta hace un par de semanas Que nosotros Le hemos pedido Que el pueblo se retire Sin ningún tipo de permiso Y en el parque La Lupuna O sea Me extraña Que ella nos ponga Un tema Nos exponga A nosotros Como funcionarios De la municipalidad Con un tema Tan engorroso Sabiendo ella Perfectamente De la que primera Que incurrió En esto En este delito Ha sido ella Entendió Y se retiró Como corresponde A Dios gracias Y ahora nos está Indicando De que somos corruptos No se va a dar El parque La Lupuna Es para que jueguen Los niños Los juegos Tienen un lugar Apropiado Para que estén Gaceto Gallalina Televisión El canal De la Amazonía Peruana Entérate de las últimas noticias De la Amazonía Peruana Local 25 marcas de café De los diferentes Valles cafetaleros Del Perú Queridos amigos Quiero mandarles Un fuerte saludo Desde la Casa Del Café Peruano Hacia nuestros amigos De TV Amazonía Noticias De la Gaceta Ucayalina Gracias por tenernos Dentro de sus hogares Y no se olviden Consuman café peruano Porque contribuyen Al desarrollo sostenible De una familia peruana El internet Es un medio Donde la social media marketing Se distribuye En toda su extensión Y la herramienta principal Es un video De alta definición Y fotografía En buena calidad Esto Ayuda a que su empresa Institución O negocio Se muestre al mundo Ofrecemos videos Institucionales Comerciales Documentales Producimos Y editamos Todo el material Añadiéndole En Pots Producción Toda información Que requiera la edición Colocución profesional Y música digitalizada Agregamos logos Subtítulos Banners Y eslogans Fotografías Y diseños gráficos Le brindamos fotografía En alta calidad Retoques fotográficos Lo esperamos a usted Que es una persona De éxito Y nos convertiremos En su aliado estratégico Somos profesionales En difundir su imagen Al mundo Somos Creatividad Virtual ¿Qué tal amigos de Gaceta Ucayalina? Yo soy Kruiper Y yo soy Jiper Somos Divergencia Show Solamente para invitarlos Y que no se pierdan Nuestro programa Los sábados Y domingos A través de la señal De Gaceta Ucayalina Televisión De 7 a 8 de la noche No se lo pierda Y seguimos creciendo Celebrando 10 años Junto a ti Quiero dar un saludo cordial A la Gaceta Ucayalina Por sus 10 años Y por su gran trayectoria De trabajo Bueno Un saludo muy especial A la Gaceta Ucayalina Felicitaciones Por estos 10 años Informando a la población ¿Cómo no? Saludarlo a Gaceta Ucayalina Por ese compromiso Denorado De llevar el desarrollo De la región de Ucayal Informando los Cosas Veras Un saludo muy cordial A la Gaceta Ucayalina Y deseándole pues Muchos éxitos más De trabajo De labor Y al servicio Pues de la comunidad De la región Ucayalina Un saludo especial A la Gaceta Ucayalina Los felicito Y les deseo Que continúen los éxitos Gracias por tu preferencia Somos Gaceta Ucayalina Más noticias Gaceta Ucayalina Televisión El canal de la Amazonía Peruana Saludamos A todos los pucalpinos Todas las personas Que asistieron A colaborar A dejar su granito De arena En esta primera Bomberotón Realizada en la Plaza De Armas De Pucalpa Bien para Los hombres de rojo Por fin Este patronato Conformado por damas Pucalpinas Están trabajando Y levantando Muy en alto La autoestima De los hombres de rojo Muy bien A propósito Estimados amigos Gobernador regional Manuel Gambín Realiza importante Donación Para bomberos Voluntarios De Pucalpa Compartimos Con el objetivo De recaudar 100.000 soles Para implementar A las compañías De bomberos De la región El patronato De apoyo A los bomberos De Ucayali De Ucayali Realizó El bomberotón 2017 En el que El gobernador Regional de Ucayali Manuel Gambini Rupay Hizo la entrega De una importante Donación Para el personal Del cuerpo De bomberos Voluntarios De Pucalpa El dinero Será utilizado Para el abastecimiento Y mantenimiento De las unidades Que prestan Servicio De emergencia En incendios Y fue entregado La presidenta Del patronato De bomberos Patricia Arias De Lozada Hombres y mujeres Comprometidos Con la causa Común Apoyarlo A nuestros Hermanos bomberos Y también Como no Saludarlo De verdad De todo corazón El grupo Directivo Que han venido Trabajando Durante la semana Invitándole A la población De que participe Porque sabemos Que los bomberos Son voluntarios Y finalmente Esperan Que alguna familia O algo pase Están muy atentos Van y nos ayudan Entonces también El día de hoy Ha sido un día especial Para que todos Podemos aportar Un granito de arena Y ya que Ellos pueden Movilizarse Mucho más rápido Con el apoyo De la población Durante el evento Se contó Con la participación De la población De grupos musicales Y artistas regionales Además de empresarios Y público en general Quienes realizaron Sus aportaciones Para que se concrete El éxito Del bombero Tom 2017 Sin embargo Es importante Recalcar Que aún falta Mucho apoyo Para que los bomberos De la región Ucayali Cuenten con la Implementación Equipamiento Y las herramientas Necesarias Para afrontar Efectivamente Estas circunstancias Los representantes De la compañía De bomberos De Ucayali También confirmaron Que actualmente Las compañías De bomberos De la región Tienen una gran Carencia De vehículos Retornamos ahora Al distrito De Yarinacocha Para informarles Que la municipalidad Distrital Dispone de intervención De maquinaria En asentamiento Humano De la jurisdicción Veamos A pesar de registrar Deficiencias En las maquinarias Pesadas La municipalidad Distrital De Yarinacocha A la fecha Interviene En diversos Asentamientos Humanos De la jurisdicción Dentro de un Plan de mantenimiento De vías Que se viene Trabajando Desde la gerencia De infraestructura De acuerdo A las directivas Del alcalde Yarinense Rony Del Águila Castro Vías De los asentamientos Humanos Carlos H. Omega Pampas Verdes San Juan Bautista Segunda etapa Prologación Álomo A la fecha Registra Intervención Municipal En tanto Para la próxima Semana Se prevé Realizar los Trabajos En los asentamientos Humanos Buenos Aires Señor de los Milagros 7 de abril Entre otros Manifestó La autoridad Que se viene Trabajando Para optimizar El pool De maquinaria De la entidad Municipal Y a su vez Viabilizar La adquisición De nuevos equipos Para asianzar Los trabajos De mejoramiento Mantenimiento Y apertura De vías En favor De la comunidad Es algo Tan maravilloso Y tan emocionante Ver a una autoridad Que viene Juntamente con nosotros A recorrer Todo lo que Realmente necesitamos Le doy gracias Por haber arreglado Las calles principales Que es Francisco del Águila Este Venecia Este La calle principal Que es del Álamo Entonces Cuanto tiempo Se volteaban las motos Pero ahora no Gracias al señor Alcalde Tal vez su juventud Le hace a él Tener ese entusiasmo Y las ganas De trabajar Todos le deseamos Que Dios le bendiga Y que siga adelante Porque el pueblo Le va a seguir apoyando Al margen De la dificultad Que tenemos Pero gracias a Dios Que estamos Tratando De poner en actividad Algunas maquinarias Que 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 han estado paralizados Buen tiempo Que no les han dado uso Y nosotros Vamos a A repotenciar Ese equipo Para poder comenzar A trabajar En esta semana Dios mediante ¿No? Y hacer un trabajo Planificado Y ordenado Vamos a sectorizar Los lugares Identificar Los lugares Donde Que hay mayor Incidencia De De calles Que Que están pues En total Abandono O de repente Falta mantenimiento Entonces Estamos identificando Para poder comenzar A trabajar A partir de esta semana Dios mediante Cuando ya están Los equipos Actos Para poder Hacer su Su mantenimiento Sus enripiados Estamos Comprometidos Con el pueblo De seguir apoyando Y sacar adelante Nuestro distrito Que tanto queremos El gobierno regional De Ucayali Impulsa Proyecto De nueva Sede Institucional En convenio Con la República De Corea del Sur Es tiempo Es tiempo Que tenga Una nueva sede Moderna Y que sea Asequible Al público Aquí está la nota Los técnicos Representantes De la República De Corea del Sur Están trabajando En equipo Con las autoridades Y funcionarios Del gobierno regional De Ucayali Y han realizado La presentación Del ambicioso Proyecto Del nuevo edificio Institucional Del gobierno regional De Ucayali Ante la visita De coordinación De los técnicos Coreanos El gerente general Del gobierno regional De Ucayali Luis Briseño Jara Destacó Que pese Al recorte Presupuestal De los recursos Del estado Esta gestión Regional Está presentando Más proyectos Y de gran calidad Dicho sea de paso El diseño arquitectónico Cuenta con las características De una edificación Moderna Y en armonía Con el ambiente También comentó Sobre los nuevos Emprendimientos Como el teleférico De Padre Abad El parque industrial Los edificios De la Tireza Y del tecnológico Suiza Tenemos que resaltar Esta gestión Pese a la crisis Está haciendo Más proyectos Que en toda Su historia Del gobierno regional Y sobre todo Proyectos bien hechos En este caso Este es un nuevo Emprendimiento El megaproyecto De la nueva Sede institucional Del gobierno regional De Ucayali Un edificio De cerca de 10 pisos Donde Hemos contactado Con la cooperación Coreana Para que apoyen La asistencia técnica Básicamente El diseño Arquitectónico A través de un convenio Y hoy han llegado Los profesionales Están haciendo La presentación Y nosotros ya Desarrollaremos Las especialidades También por administración Directa Todos los trabajos En el gobierno regional Se están haciendo Por administración Directa Este será Un edificio Ícono Que va a dar Mucho que hablar En la región Ucayali Y es un clamor No solamente De los trabajadores Sino también De la población En su conjunto Porque el gobierno Regional Como institución Debe ser el orgullo De todos los ciudadanos Pucalpinos Ucayalinos Que cuando tengamos Visitas Al menos De fuera De los ministerios A veces Hay que improvisar En este caso Esta salita Al inicio de la gestión Lo hicimos Porque era necesario Tener un lugar Al menos Para sentarse Y eso Genera también Un poco De gobernabilidad Estabilidad Y sobre todo Imagen Para la gente Que viene Que viene De la cooperación Internacional Entonces hoy Estamos ya Presentando La propuesta Arquitectónica Con algunas Revisiones La idea Es como Nos integramos A nivel De todas Las instituciones A nivel De todo El ejecutivo Para tener Una coordinación Más cercana Porque es Diferente A veces Los niveles Comunicacionales Y de coordinación Cuando estás A un kilómetro O estás distante No es lo mismo Entonces no se Avanza mucho Entonces Mucha satisfacción Ya presentamos Un nuevo Emprendimiento Y seguramente En los próximos días También estaremos Presentando Los otros proyectos Como el teleférico Y los otros Proyectos Relacionados También a la dirección Que va a tener Su propio Local El parque industrial Que ya estamos Ya en un sistema De digamos Perfeccionamiento Lo que es la propuesta Arquitectónica Para el expediente Técnico Definitivo Entonces Hay buenas nuevas Para la región Ucayali El Tecnológica Suiza Que es una nueva Tecnología En un nuevo Concepto De clases Práctica Aplicada En convenio También con la Cooperación Internacional Con el CIEP De Canadá Y el CETEMIN Entonces hay Cosas novedosas Que estamos Traiendo Sobre todo Cuando no hay Recursos Ahí está la capacidad De un gobernador Y de un equipo Técnico Que tiene que salir A tocar las puertas Y los viajes No son por gusto Ahí están los resultados Y ahora Ya presentamos Prácticamente Un resultado Concreto Con lo que es La nueva sede Institucional Con la cooperación Coreana En tanto El consejero Delegado Del gobierno Regional De Ucayali Luis Asturrizaga Román Resaltó Las características Del edificio Que se vislumbra Como una sede Modelo A nivel Nacional Teniendo En cuenta También Que en un solo Local Se reunirán En todas Todas las instancias Los últimos Adelantos Tecnológicos Como lo ha Como lo ha dicho Con Con autonomía Para abastecimiento De energía Para abastecimiento De iluminación Y otros servicios Con tecnología De punta Como va a ser Un edificio Como en Corea En China En Japón Idéntico Entonces creo Que esto va a poner Como lo ha dicho Bien Briceño Como un modelo A nivel nacional No hay una sede Del gobierno regional De todo el país Que tenga Esta apariencia Así que va a ser Creo que Don Manuel Gambini Va a cerrar Con broche de oro Su gestión Iniciando Al menos O poniendo La primera pila Para este edificio A los que se suma Otro grupo importante Proyectos Que ya lo ha hecho Referencia El señor gerente Cabe precisar Que actualmente Esta sede Tiene más de 50 años De antigua edad Lo cual hizo Que el mandatario Regional Manuel Gambini Impulse este proyecto Para beneficio De toda la región Ucayali Entérate de las Últimas noticias De la Amazonía Peruana Local, regional, nacional E internacional Además radio Y TV online Conéctate Infórmate E interactúa Con Gaceto Cayalina Más noticias ¿Qué tal amigos De Gaceto Cayalina Yo soy Creeper Y yo soy Jeeper Somos Divergencia Show Solamente para Invitarlos Y que no se pierdan Nuestro programa Los sábados Y domingos A través de la señal De Gaceto Cayalina Televisión De 7 a 8 de la noche No se lo pierdan Hola Soy Misiel Tay Soy cantante Y te ofrezco Los servicios musicales Tenemos Cumbia Salsa Merengue Poc Rock Para hacer de tu noche Inolvidable Quiero hacer llegar Un saludo cordial A TV Amazonía Noticias De Gaceta Ucayalina Soy Jorge Luis González Quispe Director De la institución Educativa Privada San Carlos De la Merced Chanchamayo Desde este lindo Valle de Chanchamayo Queremos hacer llegar Un saludo afectuoso A TV Amazonía Noticias De Gaceta Ucayalina Y seguimos creciendo Celebrando 10 años Junto a ti Quiero dar un saludo cordial A la Gaceta Ucayalina Por sus 10 años Y por su gran trayectoria De trabajo Un saludo muy especial A la Gaceta Ucayalina Felicitaciones Por estos 10 años Informando a la población Cómo no saludarlo A la Gaceta Ucayalina Por ese compromiso Denorado De llevar el desarrollo De la región de Ucayal Informando Las cosas veras Un saludo muy cordial A la Gaceta Ucayalina Y deseándole Muchos éxitos más De trabajo De labor Y al servicio De la comunidad De la región Ucayalina Un saludo especial A la Gaceta Ucayalina Los felicito Y les deseo Que continúen los éxitos Gracias por tu preferencia Somos Gaceta Ucayalina Más noticias Gaceta Ucayalina Gaceta Ucayalina Televisión El canal De la Amazonía Peruana Un saludo Un saludo para mi amigo Misael Chica El rey de la hoja Quien estuvo animando Esta primera Bomberotón Que se llevó a cabo En la Plaza de Armas Para reunir Cien mil soles No se ha llegado No se ha llegado Pero ahí está El entusiasmo El entusiasmo Del público Del pueblo de Bucalpa Y día a día Vamos aprendiendo Que puesto la camiseta Por nuestros amigos Los bomberos Un saludo nuevamente A Misael Chica El rey de la hoja Líderes indígenas Exponen necesidades De alcaldes De Yarinacocha Para registrar Intervención municipal En sus comunidades La nota Fortaleciendo El diálogo Con los líderes Indígenas De las comunidades Del distrito De Yarinacocha El alcalde Yarinense Ronnie Del Águila Castro Apertura Un espacio Para escuchar Las voces De nuestros hermanos Indígenas Que serán Recopilados Con el propósito De intervenir En favor De sus poblaciones Esta actividad Se realizó En el auditorio Municipal Los representantes De las comunidades Indígenas De Benajema Panaillo Santa Clara 12 de Julio Puerto Firmeza Avi Raonete Santa Teresita Nueva Era San Francisco Y otros Valoraron Esta predisposición De la autoridad Municipal Destacando Su voluntad Política En favor De las poblaciones Indígenas Refiere Dimbre Gómez Agustín Líder indígena En tanto La autoridad Municipal De Yarinacocha Roni Del Águila Castro Refirió La importancia De atender Las necesidades De las comunidades Indígenas Que desde hace Mucho tiempo Atrás Fueron postergados Por autoridades De turno Ahora Con el trabajo De un equipo Técnico Se atenderá Próximamente Sus necesidades En favor De una mejor Calidad De vida Y desarrollo Humano Lo que aquí Se va a tratar En esta reunión Es la visión De los pueblos Indígenas Del distrito Y en Nacocha Que muchas veces Han sido Abandonados Pero con esta Agención De El bachiller Roni Del Águila Que conoce Muy bien La problemática De los pueblos Indígenas Ya Les ha invitado Para que Puedan ellos Expresar Expallarse Y dar a conocer Sus diferentes Justamente Necesidades En ese sentido Es un Gran logro Y estas comunidades Han aplaudido Muy bien Esta primera reunión En ese sentido Están muy contentos Y piden que no sean La primera Ni la última vez Ahora queremos Nosotros marcar La diferencia Queremos trabajar Con ellos Queremos dar El apoyo Partinente El apoyo Que se merece No solamente Trabajar En el centro De la arena Sino también Trabajar A los periferios A los caceríos A los centenitos humanos Y a todas las comunidades Que realmente Que comprenden Y a la humanidad Esto quiere decir Que se va a destinar Un equipo técnico Para que justamente Haga un diagnóstico De las reales necesidades A partir de los propios Soportes De los hermanos Claro Efectivamente Hoy día Es un conversatorio En el laboratorio En el Romeo En el que ellos Van a plantear Sus problemáticas Y vamos a tener Que priorizar Las múltiples necesidades Que realmente tienen Que van a tener Que trabajar Y apoyarlos Muchas gracias Saludos A mis amigos De el distrito De Curimaná Un distrito productivo Donde están Bueno Nuestros amigos Del norte Han llegado A este lugar Para sembrar Arroz bajo riego Pero ellos Necesitan carretera Necesitan vías De acceso Óptimas Buenas Y más aún Cuando el tiempo De invierno Azota A estas localidades Y muchos productos No se pueden Bueno Sacar O traer O llevar Al mercado De nuestra ciudad A propósito Atención Autoridades regionales Y locales Buscarán financiar Carretera De lluvia Curimaná En gore Ejecutivo Importante nota Que vamos a compartir Con ustedes Ante los inconvenientes Suscitados Por el recorte Presupuestal Realizado Desde el gobierno Centro central Las autoridades Locales Y regionales Realizarán Gestiones Ante el gore Ejecutivo Con la finalidad De tratar El tema Del financiamiento De la carretera Necesita Curimaná Encabezados Por el gobernador Regional De Ucayali Manuel Gambini Rupay Quien está Invitando La alcaldesa Del distrito De Curimaná Del Cibera Rojas A participar En este espacio Así como También El alcalde De Necesita Una importante Reunión Con el gobernador Toda vez Que estamos Obteniendo Inconvenientes En lo que es El financiamiento Para la ejecución De la carretera Nechuyá Curimaná Nosotros tenemos Que viajar A la ciudad De Lima Para entrevistarnos Con el ente Correspondiente Y dar a conocer Nuestra preocupación Que Curimaná O la región Ucayali No es una burla De las autoridades Que nosotros La población Necesita La atención Del estado A fin de conseguir El presupuesto Para la ejecución De este proyecto Van a sustentar Entre las autoridades Nacionales Sobre la gran necesidad De una carretera Que tiene la población De ese distrito Puntualizando En la atención Inmediata Del gobierno central Gracias al gobernador Que él trabaja Coordinadamente Con sus autoridades Y nosotros Estamos ahí Para caminar juntos Y lograr El objetivo Nosotros confiamos En nuestro gobernador Regional Y que nosotros Somos la fuerza De sus autoridades Locales Y que vamos Por el gran Resultado Que debemos traer Para nuestra región Ucayali Y Curimana Es especial En el próximo gore Ejecutivo La comitiva Conducida por el Mandatario regional Manuel Gambini Junto a los Alcaldes provinciales Y distritales Buscará lograr Más acuerdos Y compromisos En proyectos De desarrollo En función En función a las principales Necesidades De la región Amigos Señoras y señores Estimados televidentes Así llegamos A la parte final Del programa No se olviden De acompañarnos En nuestras tres Plataformas Web Radio Y televisión Ahora compartiendo Viene un nuevo Trabajo Especial para ustedes Un trabajo De turismo Que Gaceta Ucayalina Pensando siempre En el desarrollo De nuestra región Saludos a nuestro Gerente General José Montalvo Gracias Una vez más Por habernos acompañado Y bueno Un servidor Wilder Macahuachi Le dice gracias Hasta la próxima edición Permiso Gaceta Ucayalina Televisión El canal De la Amazonía Peruana Trabajo Gaceta Ucayalina Trabajo Gaceta Ucayalina Trabajo Gaceta Ucayalina